¿Qué es el gobierno chino? El gobierno chino parece estar empeñado en hacer todo lo que sea necesario, todo lo que esté en sus manos para reactivar la economía. El pasado domingo, el Banco Central chino redujo nuevamente la tasa de interés buscando así estimular el crédito de las empresas y también el crédito de las personas. Todo esto con hacer frente a la debilidad económica que está viviendo el gigante asiático hace ya varios meses. Esto se ha visto reflejado no solo en las últimas cifras de balanza comercial que se conocieron, que estuvieron muy por debajo de las proyecciones de los analistas, sino también en la daily inflación, que hoy día ya se alza en torno a un 1,5 o un 1,7%, pero con claras presiones a la baja según han dicho los expertos. Lo que está buscando China es lograr reactivar su economía y sacarla de este piso de 7% que ya se previó que crecería este año, anotando quizás el crecimiento más bajo desde las crisis subprime. Por el momento hay que esperar qué medida o cuál será el resultado de todas las medidas que ha implementado el gobierno, pero en nuestro país y en general en todos los países productores de commodities hay que tomar las medidas necesarias y hacer las reformas estructurales que sean pertinentes para hacer frente a esta coyuntura. No puede ser que la dependencia de China a la larga nos pase la cuenta a todos los demás países. Gracias. Gracias por ver el video.